Y lógicamente las noticias que nunca te gusta dar son precisamente estas. Otra de relevo que viene a decir, que bueno, que ya lo sabemos todos, se ha extendido por todos los medios de comunicación, es que Carvajal está lesionado y no va a poder jugar frente al Villarreal. Ya sabéis, el Villarreal un partido contra el que nos jugamos la vida, porque una derrota, una eliminación, un empate, un partido que no convenza, un partido que deje malas sensaciones, honestamente, creo que nos puede salir más caro, ¿vale? Más caro de lo que parece y que podríamos tener mucho asunto con esto. Así que bueno, pues en ese sentido, yo personalmente espero y le deseo lógicamente a Carvajal una pronta recuperación. Es verdad que ahora mismo está dentro de una espiral de debate, de críticas y tal, pero no solo él. Básicamente la mitad del equipo ahora mismo, bueno, pues está muy cuestionado. Él seguramente, lógicamente también, pero en cualquier caso esto no obsta para que le deseemos una prontísima recuperación a Carvajal, que yo estoy seguro que pronto lo va a superar. Y bueno, pues ya a partir de ahí en lo futbolístico, solo puedo decir que sea Ancelotti el que mejor decida lo que tiene que hacer. Si tiene que ser Carvajal, si tiene que ser Lucas Vázquez, Vinicius Tobías, Odriozola o quien sean los que merecen realmente estar en el once del Real Madrid. Es verdad que el otro día, de hecho hay imágenes por ahí en las que se ve a Valde sobrevolando básicamente o pasando por encima de Carvajal. Porque bueno, ahora sí sabemos que está lesionado. Quizá también en ese momento, en la imagen que se ve a Valde volando o doblando a Carvajal, es porque Carvajal en ese momento ya estuviera lesionado. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ya digo que no es ninguna buena noticia, no es una maravilla, pero es lo que hay. O sea, no podemos hacer otra cosa, los jugadores se lesionan, ya digo que esto es el colofón del desastre físico que tenemos encima y que arrastramos, puesto que los jugadores están súper tiesos, ¿vale? Súper tiesos. Así que bueno, pues no nos queda otra que esperar, pero bueno, yo creo que el lateral derecho recambios hay. Bueno, esperad porque ahora estaba pensando, acabo de acordarme que Lucas Vázquez está lesionado, con lo cual Odriozola o Vinicius Tobías o Nacho o Militao a unas malas, no lo sé. Veremos a ver.